música urbana y nada también acuérdense de seguirnos en nuestras redes sociales y de suscribirse y activar la campanita señor y comentarnos acá estamos felices estamos de fiesta pero a la vez estamos un poco como deciste feliz un poco confundido con algo que está pasando y es común que pase vamos a decirlo así es común que pase en el mundo común y corriente pero personas que conocen de cristo te voy a poner de ejemplo me han bajado el fax me han bajado el fax de que hay algunos productores que se le puede llamar productores mecánicos o productores plomeros productores 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 mecánicos tú sabes que por ejemplo lo mecánico tú por ejemplo tú tienes un defecto en el carro y tú se lo llevas arréglame el carro que sé o cuánto que es lo que tiene no sé el motor de arranque ayúdame y tú le dejas confiando en el mecánico lo cuarto y dice ok por favor trabajame eso yo no me puedo quedar yo no me puedo tirar un día entero aquí en el mecánico porque yo tengo que ir a trabajar entonces no te voy a hacer yuca me voy a trabajar te dejo mi vehículo cuando tú me entregas mi vehículo y yo te dice no no te preocupes yo te lo entrego mañana es un trabajo de mañana entonces cuando llega el día de mañana que tú vas a buscar tu carro te dicen loco ni siquiera le han puesto a la mano y así pasa con ese tipo de trabajos informales como los plomeros como los mecánicos y tú dices que hay productores que son así hay productores que son productores charlatanes y mecánicos porque te voy a decir por qué porque por ejemplo tú vienes no me puedo salir de este video yo no puedo dejar de este video no 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 mijo quédate ahí tranquilo te tiene que quedar te voy a decir algo este tipo va a hacer un lío no no yo no voy a hacer ningún lío he visto la conducta de varios productores de la siguiente manera nuevos talentos que tienen un sueño por lograr Maggi ¿verdad? si trabajan en otra área y tienen el sueño de que en algún momento la música lo saque de su empleo y se puedan dedicar totalmente a su sueño entonces son gente que se esfuerzan por una quincena en el mes y ahorran su dinero y una vez ahorran su dinero vienen y hacen un esfuerzo sobrenatural para pagarle a un productor y entonces el productor le hace lo mismo que le hace el mecánico a sus clientes ¿por qué? porque viene un productor lambonazo un productor que es loco un lambón tú estás hablando como tú estás hablando él está hablando como con pique ¿cómo estás hablando con pique? y no fue a mí que me lo hicieron estoy hablando con pique viene un productor ah no este artista es pequeño y ya me pagó ya él está mordido entonces no no espérate espérate y yo voy a trabajar mi mi o sea yo voy a trabajar la canción de él porque él es nuevo talento pero la voy a trabajar en tal tiempo espérate que vino químico ultra mega déjame ponerlo en la cola son productores que no son cristianos que hacen eso Maggi productores cristianos va a seguir productores cristianos Maggi los productores cristianos son muy responsables Maggi productores cristianos yo espero yo no voy a mencionar nombres pero yo por lo menos espero pero tú eres tú eres el más real y el más que si yo tú no eres el más sincero y el más que si yo que no te importa nadie perdóname Feli yo no conozco muchos productores cristianos yo no conozco casi a nadie cristiano pero yo te voy a ser sincero yo espero que por lo menos el único productor cristiano que yo he conocido hasta ahora el gordo canelo no sea como esos productores hay muchos productores cristianos duros no 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 es que está bien Feli tengo mencionar un par de productores duros cristianos ok mencionamelo después de esto después de esto ajá yo espero que por lo menos canelo no sé de ese tipo de productores lo menciono a él no estoy diciendo que él pero lo menciono a él porque es lo único que yo conozco yo espero que usted mi hermano canelo no sea tan irresponsable de mandar a un nuevo talento que con su esfuerzo consigue un dinero para hacer un disco para hacer una canción y porque venga otro con más renombre suscriptor y con más vaina tú lo pongas en la cola yo espero que tú no hagas eso no canelo no hace eso ok porque no es que el primer cristiano es que el primer cristiano es que me quito como que lo hace porque que me he escuchado caso espérate ok está bien eso tú lo escuchaste de alguna gente nuevo talento nuevo talento que me dice le di tanto a fulano sí pero espérate 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 porque ya realmente me va a meter en un lío porque yo me quejé con él sobre algo cuando él vino aquí entonces ya él está pensando la verdad me lo olvide ya está pensando que fui yo que te di una luz o te dije algo lo que sea él te hizo eso a ti no, no a mí no pero te quejaste de lo mismo no, los trabajos que yo he hecho con Canelo han sido bien perdóname te quejaste de lo mismo Canelo es uno de los mejores productores que tenemos aquí pero que él no puede te quejaste de lo mismo no, porque realmente no no, porque le figura también a él no se lo va a hacer no, no, no no, no Canelo es duro Canelo es duro yo no estoy diciendo que no es duro Canelo es duro yo no creo que en verdad en verdad yo no creo que Canelo haga eso un muchacho que habla tanto de Dios que te tira tanto a ti yo sé que no hace eso no, no yo espero que tú no lo hagas y si tú lo haces por favor oye me va a decepcionar de verdad o sea de verdad me va a decepcionar porque a mí no, no en el caso de Canelo él es una persona muy pulcra sí tú me entendías pero hasta ahora él no me ha dado mal testimonio de nada ni nada pero yo espero que él no lo haga y espero que si otro productor le sirve el sombrero de este video se arrepienta aquí trabaje la persona que te dijo eso te dio nombre de productor lo que pasa es que yo sé que él no quiere tirar al que se lo dijo pero te dio nombre de productor la persona no me lo dio porque lo hubiese dicho aquí lo hubiese dicho fulano me dijeron tal vaina está bien está bien ok dime los productores cristianos los mejores productores óptimo yo sé que está ahí óptimo muy duro óptimo Brian Boss completo el tipo jamón, caso y pollo Brian Boss muy duro está está Black Chip que mucha gente no lo conoce que es muy duro y porque se puso así de que ojo esa negra vaina de la gente te andan con un regalo de tatuaje me lo encontré en Punta Cana en un concierto de Juan Luis Guerra que ojo había más cristianos que en una iglesia yo estaba yo no cristiano en el concierto de Juan Luis Guerra Black Chip los legendarios Pérez señor Pérez verdad ahí está no puede dejar de estar Madiel Lara ah Madiel Lara es muy duro está aquí DJ Genesis son productores también muy duros verdad que sí y ya o sea el productor de esta generación de este nuevo del movimiento de ahora más destacado y de verdad loco o sea Canelo demasiado duro Canelo te pregunto yo de todo lo que tú me mencionaste ¿quién hace ese tipo de cosas que yo mencioné? no sé sinceramente no sé porque con el que yo me he trabajado de lo que te mencioné fue con Pérez cuando yo hacía música y Pérez fue responsable a mí no me gusta la gente responsable Félix ya estamos terminando este video tú no vas a volver a hacer música tal vez Félix no quiere ser cantado cuando Karina cuando Karina me presente en una de sus amigas y yo me motive yo me motive a escribirle al amor y a la vida entonces yo fluyo en esa dimensión esto es Skylink Radio suscríbase y recuerde mantenerse activo en la emisora el link está aquí en la descripción skylinkradio.com la emisora online más dura del planeta Dios te sabe